Buenas tardes, buenas tardes, buenos días también para la parte de América Latina, tenemos muchos seguidores también por ahí. La verdad, hoy segundo día de las jornadas internacionales de violencia de género y salud, que este año trata de los medios de comunicación y violencia de género. Solamente recordar que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Alicia Reyero, que nos habló sobre cómo se construye imaginario colectivo a partir del uso estereotipado de la imagen de la mujer. Alayma Sanchis, que como entrevistadora y periodista de largo recorrido, nos habló de los de las supervivientes o las resilientes de las barbarias que encontramos por todo el mundo. Seguida por Alicia Oliver Rojo, que nos explicaba que los medios de comunicación ciertamente han avanzado en cuanto a la visibilidad de las violencias machistas, pero aún falta trabajar el tratamiento de sus noticias, cosa que es fundamental. Y finalmente tuvimos la oportunidad de escuchar a la Gemma Ruiz Palá, de TV3, que nos habló de decálogos sobre la perspectiva de género que usan a una de las principales, bueno, la principal televisión catalana. Y como ellos mismos han ido avanzando y mejorando en este sentido. También tuvimos la gran suerte de poder disfrutar de los poemas escritos y recitados por Ainara García, una joven promesa con mucho talento. Hoy solamente, antes de empezar, quiero recordar un par de cositas técnicas relacionadas con buena marcha de las jornadas. Disponemos de la traducción simultánea. Es este símbolo de globo terráqueo que podéis activar desde vuestros ordenadores o móviles, que os permite escuchar en castellano o en inglés. Luego, durante todas las jornadas podéis enviar preguntas, sugerencias, comentarios, aquello que queréis comunicar con nosotros. Iremos recogiendo y al final, a la hora de debate, pues intentaremos contestar. No esperar hasta el final. Al momento que escucháis a alguien y os surgen preguntas, por favor, ir enviando. Yo iré capturando y al final lo vamos a intentar contestar el máximo número posible. Y finalmente, os dejo un email donde podéis enviar todas vuestras, pues todo lo que os interesa relacionado con las jornadas, cualquier cosita. Nada, hoy nos toca el día más internacional y para ello contamos con la presencia de Iván Zainos, coordinador de las relaciones internacionales de Medicus Mundi Mediterránea, y Jordi Cortés, técnico responsable de proyectos de la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. Adelante, chicos. Pues buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo a través de la red. Es un placer estar aquí, agradecer la invitación. También agradecer, pues, al Ayuntamiento de Barcelona su presencia, a la agencia catalana que estuvieron aquí ayer con nosotros, la hospitalidad también y la participación del Instituto Catalán de las Donas, y sobre todo a todas las delegaciones que sabemos que están conectadas en Ecuador, Mozambique, Bosnia y otras latitudes si van a participar en este evento. Yo voy a hacer una brevísima presentación que me voy a apoyar en un PowerPoint con algunas ideas para darle después la palabra a Jordi y espero que se abra un espacio de debate en los últimos minutos de este tramo. La propuesta de la presentación, como dice el título, es la anterior. La cooperación internacional y la relevancia que ésta tiene en la erradicación de la violencia machista, incluso podríamos ir más allá hablando de la promoción de los derechos de mujer en un término más general. Cuando yo leía el título y estaba preparando la intervención, la primera pregunta que me vino a la mente es qué es lo que realmente aporta la cooperación o, también podemos decir, porque creo que es interesante tener este abordaje crítico, en ocasiones, qué es lo que puede dificultar también a esa promoción de los derechos de la mujer y a la erradicación de la violencia. Nosotros llevamos, como Medicus Mundi, muchos años trabajando en diferentes latitudes y, evidentemente, pues hemos tenido experiencias positivas, la gran mayoría, afortunadamente, pero también alguna que otra que no ha cuajado y creo que también es sano que dentro del sector y de las entidades que nos dedicamos a esto, pues hablemos de esas dificultades. La siguiente pregunta que me vino a la mente es si realmente hay algún tipo de hecho diferencial en lo que hacemos en cooperación en esta temática de promoción de derechos de mujer o lo que podemos hacer en otras, como pueden ser las intervenciones por la justicia ambiental o, por ejemplo, por el derecho a la salud o diferentes sectores. Después de darle muchas vueltas, en realidad creo que no hay tantas diferencias y el análisis que os quiero presentar creo que se puede aplicar tanto a este tipo de intervención como a otros sectores y creo que es interesante dar una vuelta a este tema. Quizás, sí, la parte más importante es que en este momento, desde donde trabajamos nosotros, desde Cataluña, afortunadamente, las políticas públicas de cooperación de los grandes donantes, como la Agencia Catalana, como el Ayuntamiento de Barcelona u otras administraciones públicas, están muy encaminadas a esta promoción de los derechos de la mujer y de forma específica a la reducción de la violencia y eso, evidentemente, ayuda, es como subirnos a la ola del esfuerzo colectivo. ¿Qué tiene de positivo, de alguna forma, la cooperación para esta causa? Yo creo que un elemento importantísimo y que no existe quizás en otro tipo de sectores, pero sí, en la cooperación al desarrollo es la potencialidad que tenemos de crear red, de crear sinergias, de crear encuentros, de poner en contacto movimientos, como por ejemplo estas jornadas que ya van a la tercera edición. Aquí podéis ver imágenes de compañeras de Bosnia, de Maputo, de Bolivia, de Ecuador, que gracias a los proyectos que de alguna forma se han pivotado alrededor de estas políticas de cooperación desde Barcelona, pues se han puesto en común y han empezado a crear ciertas sinergias. Este es un elemento, sin duda, muy positivo. El segundo, yo creo que es que ponemos encima de la mesa, en la agenda, a un nivel internacional, pues las luchas, las causas que estamos defendiendo. Hay una visibilización muy potente y creo que eso también es algo muy significativo. Otro elemento que dándole vueltas creo que podemos aportar, pues evidentemente son los intercambios de conocimientos, de saberes, la asistencia técnica. Es una asistencia técnica o un intercambio, mejor dicho, bilateral entre normalmente ciudades. Bien es cierto que desde Barcelona podemos aportar un modelo que tiene un reconocimiento internacional y que nosotros hemos usado muchas veces como referente en la atención a las mujeres víctimas. Y hemos transmitido a nuestras compañeras en Ecuador, hemos potenciado visitas aquí para conocer la red de servicios o de Bosnia o de Mozambique, etc. Y otra cosa muy importante con la que, evidentemente, al final se articulan las propuestas es la inyección de fondos. Es decir, la cooperación internacional moviliza fondos, que eso permite, pues en nuestro caso, desarrollar proyectos de apoyo a casas de acogida, de apoyo a centros de mujer, de apoyo a esa creación de oportunidades laborales, etc. Entonces, estos elementos son característicos, insisto, creo que no diferenciales de lo que puede pasar en otro sector como puede ser el sector de la salud o el sector de medio ambiente, etc. ¿Qué es lo que podemos decir negativo o, como dirían otras latitudes más suave, qué desafíos tenemos? Yo creo que los instrumentos con los que trabajamos muchas veces se quedan cortos. Es decir, el formato de proyecto, que en muchas ocasiones con algunas instituciones se limita a un año de intervención, pues evidentemente no permite hacer una intervención a largo plazo, a no ser que tengamos la suerte de escribir estos proyectos, formularlos, etc., en apoyo a los diferentes movimientos y las compañeras y sean financiados. Pero no siempre es así. Entonces, este formato dificulta estrategias a largo plazo. Esa falta de predicción de fondos creo que no facilita un proceso de desarrollo como es el empoderamiento, la lucha por los derechos de la mujer, que evidentemente tiene causas muy profundas y necesita de una predicción y de un horizonte temporal largo. No solo es el tiempo, no solo es el instrumento, muchas veces también nos enfrentamos a una cantidad de fondos limitada para producir cambios estructurales. Por ejemplo, las compañeras de Maputo y Mozambique están conectadas y luego vamos a tener una intervención de ellas. Nuestra experiencia en Mozambique es que no hay casas, por ejemplo, de acogida, atención, que es un servicio básico en muchas ciudades del mundo para mujeres que han sufrido violencia. Pues como se pueden imaginar, poner en marcha algún tipo de estructura para que luego pueda ser absorbida por el Estado, pues requiere de una inyección de fondos sustancial y muchas veces es difícil encontrarlos. Si a eso le sumamos, que estamos hablando de proyectos a veces cortos, que pueden durar un año y no sabemos si van a continuar y que tienen limitación de fondos, y le sumamos un factor que es muy importante, que es que tenemos que hacer proyectos multisectoriales y esto creo que las ONG siempre lo hemos defendido, pero a veces tiene una doble cara y es que se diluyen los esfuerzos y con fondos pequeños, pues muchas veces, digamos, la eficiencia es baja. Y por último, dos factores que pueden parecer más simbólicos, pero que nosotros nos hemos encontrado y es que muchas veces las entidades con las que trabajamos en los países, evidentemente, buscando recursos como es normal y natural, acaban copiando una serie de lenguaje, una terminología, se acaban empapando de una jerga que podemos decir que hace homogénea, homogéneo todo un discurso que al final es absolutamente diverso, porque aunque estemos hablando de derechos de mujer, evidentemente, las realidades de América Latina o de África o de Europa del Este son muy diferentes. Y los ritmos de esos desarrollos muchas veces tampoco son idénticos a los que podemos tener en ciudades del norte como Barcelona. Entonces, eso es un poco el análisis que yo quería plantear, que quizás plantea más preguntas que respuestas, pero creo que para el debate puede ser interesante y sobre todo apelar a que nosotros desde el colectivo de entidades organizadas a través de las federaciones, etc., pues hay comunicación directa con los donantes a que vayan en la medida de lo posible mejorando esos instrumentos y esa sobre todo predicción de fondo para que las acciones que estamos pensando a largo plazo puedan ser ejecutadas. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván. Bueno, seguimos con el Jordi Cortés. Jordi. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. De verdad. Gracias por invitarme. Gracias, Milanka. Gracias, Iván. Gracias a Médicos Mundi. Creo que son las terceras jornadas internacionales en Barcelona. Creo que desde las primeras hemos estado siempre presentes, hemos estado siempre participando porque, como ahora explicaré un poco, creo que para todos, pero también para la cooperación de Barcelona, desde la que puedo más o menos hablar, esta cuestión y no solo la lucha contra la violencia, lo que decía Iván, todo este esfuerzo colectivo por los derechos de la mujer ha cogido un peso, una relevancia, como debe tener, no es que esté bien, es que debería ser así desde hace mucho tiempo. Pero, bueno, ha ido evolucionando y, como bien decía Iván, yo hablaré un poquito de la perspectiva de, en esta aportación, cuál es el papel de Barcelona, cuál es el valor añadido que hemos intentado, hemos aportado entre todos, no solo desde el ayuntamiento, sino también desde la sociedad civil que trabaja en cooperación y que trabaja alrededor, pero que evidentemente tiene un reflejo en un valor añadido especial que reside en el factor que explicaba también Iván, que es la existencia de ese consenso, el consenso en Barcelona sobre no solo destinar los fondos, que también, y es importante, porque los fondos son necesarios, sino también la implicación directa del ayuntamiento, de su estructura, en procesos de cooperación, en proyectos, complementando siempre o impulsando, etcétera, y eso también existe un consenso, tenemos movilidad internacional del personal del ayuntamiento y de esa experiencia que siempre ponemos a disposición y que en algunos contextos puede aportar ideas o puede ayudar o acompañar a generar modelos propios, porque evidentemente el trabajo que realiza Barcelona en cuestiones como la lucha contra la violencia machista es de Barcelona, es el contexto de Barcelona y es nuestra realidad, pero no cabe duda de que hay muchos elementos que pueden ayudar a conformar en cada uno su modelo. Luego explicaré un par de ejemplos. Muy rápidamente, prácticamente yo llevo 20 años trabajando en cooperación en esta casa, en el ayuntamiento de Barcelona, y desde que yo empecé donde la cuestión de género era un punto transversal en las propuestas donde se valoraba relativamente o con poco peso específico en la valoración del proyecto, hemos pasado a una realidad actual con un plan director donde establece que la justicia de género es uno de los cuatro ejes principales y prioritarios de trabajo para la justicia global, junto con la justicia climática, la justicia económica y el derecho al refugio o a migrar. La justicia de género es uno de los elementos principales y fruto de eso tenemos una convocatoria que tiene un epígrafe específico, pero que incluso en el resto de epígrafes el marcador de género tiene un peso importante y además, como repito, constituye uno de los ejes principales, a pesar de todos los objetivos prioritarios que tenemos, es uno de los cuatro que no pasa por encima de los demás, pero sí tiene una especial relevancia y atención. Yo no quiero hablar de fondos y dinero, pero es verdad que en los últimos años sí que se ha destinado a través de la convocatoria de nuestro programa cada vez más fondos específicamente a los derechos de la mujer y en particular también contra la lucha contra la violencia de género. En este caso, yo me gustaría hablar del valor añadido que tiene lo que hablaba Iván, que ha comentado que a veces el modelo, es que a mí no me gusta hablar del modelo, yo creo que es la experiencia de esta ciudad, cómo ha conformado por ejemplo su dispositivo de lucha contra la violencia de género, yo creo que es una experiencia que puede aportar mucho por varios motivos. Primero, por la voluntad política, que al fin y al cabo es lo más importante y tiene que existir la voluntad política de que esas políticas estén en el centro, de que esas políticas sean transversales y que esas políticas sean prioritarias y por lo tanto se destinen recursos, personal y conocimiento. Pero además, y yo creo que aquí es un punto fuerte, es la experiencia de Barcelona está hecha siempre con un alto nivel de participación de la sociedad civil organizada que trabaja alrededor de estas cuestiones y hablo no solo aquí de la violencia, de la lucha contra la violencia machista, sino hablo de todos los ámbitos en general donde la sociedad civil se organiza y en particular con los derechos de la mujer. En este caso, Barcelona, tanto a la hora de crear políticas, a la hora de co-crear políticas, de decidir, de tomas de decisiones, obviamente hay una participación activa, obviamente con una participación conjunta con la parte política porque para eso son la parte política elegida democráticamente, pero sí es verdad que hay una participación conjunta, pero no solo en la decisión o en la co-creación de políticas, es que también en la gestión. La gestión, es decir, ahora mismo la sociedad civil organizada, las asociaciones, muchísimas organizaciones de Barcelona están gestionando el propio dispositivo que tiene Barcelona, por ejemplo, de atención a las mujeres víctimas de las violencias machistas. Entonces, eso a veces en otros contextos, como decía Iván, que a veces desde algunas administraciones puede verse como un reto enorme por recursos, por tiempo, por gente, nosotros lo que venimos a explicar es que es verdad que necesita recursos, es verdad que necesita gente, pero que la sociedad civil organizada que ya trabaja, como el caso de Bosnia, por ejemplo, donde tienes la charla segura, donde hay casas seguras, donde hay gente organizada, gente que está trabajando, en Barcelona sucede lo mismo y tenemos Barcelona y en Cataluña en general, pero en Barcelona particularmente existe y esas organizaciones están gestionando casas para los servicios municipales, es decir, no es que nosotros el ayuntamiento como tal gestione y tenga todo contrato de todo el mundo, no, lo que hace es tener a la sociedad civil construyendo ese dispositivo entre todos, obviamente algunos servicios propios municipales, pero no llegaríamos hasta donde llegamos, sería imposible porque no tendríamos recursos para llegar hasta donde llegamos si no fuera porque hay una red que en acuerdo y colaboración también con fondos del ayuntamiento de Barcelona soporta un sistema mucho más grande y mucho más potente, entonces yo creo que ese es un valor añadido, esa es una idea que intentamos transmitir en esa cooperación que hacemos directamente, es decir, cuando implicamos a las áreas municipales en proyectos de cooperación estamos hablando de eso, de llevar esa experiencia para que, por ejemplo, nuestros colegas del ayuntamiento de Maputo, nuestros colegas en el cantón de Sarajevo vean un modelo, una experiencia, es que yo digo, no me gusta hablar del modelo porque modelos hay muchos y todos son mejorables y probablemente el nuestro obviamente lo es y en eso se trabaja, pero sí que es verdad que puede ayudar a ver a esa sociedad civil como un aliado, como una parte importante de tu política y no necesariamente ni como una oposición ni como un problema, todo lo contrario, que son para ayudar. En ese caso, ya para ejemplificar, porque no me quiero alargar mucho para dejar tiempo para el debate, nosotros aprovechamos mucho las redes de ciudades, por ejemplo, hay una red ineroamericana que se llama CIDEU donde hay varias ciudades, con Barcelona obviamente que participa, donde hemos creado como una micro red de inteligencia que le llamamos, micro red de trabajo en los derechos de la mujer y la lucha por la igualdad de género y la equidad, donde se trabajan diferentes aspectos, también la violencia de género, entonces lo que hacemos es poner en común las diferentes ciudades, los mecanismos, los dispositivos, los recursos, cómo trabajamos y eso al fin y al cabo es una transferencia de conocimiento en horizontal y que funciona bastante bien y cada vez la red se va ensanchando. Queremos también que esa red se pueda tener otra multiplicación en otros ámbitos geográficos, pero bueno, de momento funciona en CIDEU, esa sería una parte más institucional, de trabajo más a nivel institucional y municipal, pero por otro lado tenemos el ejemplo en Sarajevo, el trabajo que estamos poniendo en marcha ahora mismo con el cantón de Sarajevo y con la sociedad civil de Bosnia precisamente para eso, para con el cantón de Sarajevo buscar ese modelo, acompañarles en buscar un modelo en el cual desde el cantón de Sarajevo adopten políticas públicas de lucha activa, pero de lucha activa contra la violencia machista, pero que cuenten con la sociedad civil y que vean que la sociedad civil puede formar parte de ese dispositivo, entonces estamos en ese sentido y por cierto con un trabajo yo creo que impresionante de Médicos Mundi en Sarajevo y en Bosnia, complementando un poco esos esfuerzos, nosotros a nivel institucional llevamos ese trabajo a las instituciones de Bosnia, con lo cual no es que hagamos incidencias, que somos como colegas y hablamos de lo que nosotros hacemos y pensamos que es una vía y eso es una aportación que creo que sí que puede hacer al menos desde nuestro ámbito que es las autoridades locales, las competencias municipales que son importantes además y creo que es uno de los ejemplos que podemos aportar y que estamos aportando, hay más ejemplos, estamos haciendo también una cosa similar con los municipios en Libia, por ejemplo, a través de Naciones Unidas, queremos ver otros instrumentos, web docs, queremos empezar a explorar otras actividades para poder llevar precisamente este trabajo a otro nivel pero siempre complementando los esfuerzos y el trabajo en la sociedad civil que al final es una parte importantísima, pero claro, a nosotros nos toca un poco la parte más formal, más institucional y más de política pública que es un poco donde podemos incidir. Yo me paro ya porque veo que me he pasado y no quería hablar más. Gracias, Milanka. No, no te has pasado. Gracias, Jordi. Tenemos ya varias preguntas, lo que pasa que yo prefiero casi proseguir ahora con la agenda y al final cuando se abra el debate como vamos a tener también otros ponentes y más preguntas pues lo vamos a ir intercalando y vamos a ir debatiendo entre todos. Ahora vamos a hacer una breve, bueno, no lo llamaría una pausa musical, es un romper entre la parte para que no todo se haga tan tan de hablar. Ayer tuvimos la, lo vuelvo a repetir, la suerte de poder disfrutar de poesía de Ainara García y hoy tenemos un guitarrista muy especial que mientras yo le vaya anunciando le van a colocar la silla bueno, para que se prepare se trata de Stephen Marcionda, espero haber pronunciado bien el apellido. Marcionda, Stephen Marcionda que se ha establecido en la escena musical internacional como un intérprete capaz de combinar la expresividad y la riqueza del color heredado del pasado con la distinción, la imaginación y el rigor académico de la técnica moderna. Stephen se graduó en la Escuela de Música de Universidad de Yale Real Academia de Música de Londres. Ha ofrecido conciertos en Big Mar Hall en Londres, en Caringey Hall de Nueva York. Ha sido invitado a actuar en festivales y conciertos incluyendo Kennedy Center, Freak Collection, Aspen y Cheltenham. También se ha presentado en Lincoln Center, la Trinity Church y St. Paul Church de Nueva York en muchas otras y otros escenarios. Por lo tanto, contamos con realmente un músico, bueno, un guitarrista, un artista internacional y ya que hoy tenemos día internacional, pues, cómo no. Adelante, Stephen. I'm going to play Community de Granados, Danzas Españolas. Voy a tocar Enrique Granados en siete canciones españolas. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Steven! La primera será realizada por Borja Rudic. La primera presentación... ...de la Federación Internacional de Periodistas y secretaria general de la Asociación de Periodistas de Bosnia y Herzegovina. Ella nos hablará de papel de los periodistas de Bosnia y Herzegovina en el tratamiento de la información sobre la violencia de género. Adelante, Borja. Esperemos que la conexión no nos falle. ... ¿Te tienes que desmutear, activar el video? ¿Me oyen bien? ¿Me oyen? Sí, hola. A todo el mundo, saludos desde Sarajevo, para todos en la conferencia, especialmente PostTrack y los de la Asociación de los Periodistas de Bosnia y Herzegovina. Yo soy la secretaria general y ya Milanka ha explicado un poquitín mi papel dentro de la Federación Internacional de Periodistas y estoy muy contenta de estar aquí hoy y hablar acerca de nuestros desafíos y también las actividades relacionadas con un enfoque mejorado de la prensa, de los medios de comunicación a la hora de presentar la violencia de género en Bosnia y Herzegovina y también en toda la zona de los Balcanes. He preparado una presentación y me gustaría empezar con mi experiencia personal de los últimos días. Yo fui atacada por unas personas, me atacaron las personas de Facebook y algunos medios online. ¿Puedo ver, por favor, mi presentación? ¿Lo puedo ver? No lo estoy viendo en este momento en la pantalla. No, esta no es mi presentación. Mientras esperamos la presentación, yo quisiera empezar hablando de mi experiencia y... Bien, aquí lo tenemos. Esta es la mía. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Hace unos días recibí un mensaje de un mensaje de un hombre que estaba muy activo en Facebook. Tiene cuatro o seis perfiles en Facebook y escribió Bueno, soñé que estaba viendo una gran pantalla y fue interrumpido por culebras negras, serpientes negras, centenares. Les corté las cabezas y los chafé con mis armas. Porca Rudic es una de estas serpientes de mi sueño. Es uno de muchos mensajes, digamos, un lenguaje de odio que yo he recibido que yo he recibido en mi carrera como periodista y también como secretaria general de la Asociación de los Periodistas de Bosnia y Herzegovina. Como aquí pueden ver a mis colegas de la comunidad de los medios de comunicación son mujeres, son periodistas, mujeres periodistas y siempre reciben distintos tipos de violencia de género. Y es importante decir que Bosnia y Herzegovina es una sociedad muy tradicional y las mujeres no tienen el mismo nivel que los hombres en el trabajo. Y esto es un gran problema para mi asociación, para nuestra comunidad de periodistas y los medios de comunicación y sobre todo para mis colegas femeninas a la hora de reconocer amenazas y violencia como violencia, digamos, de género, de hombres contra mujeres. Hablamos con médicos mundi para crear un proyecto conjunto y los desafíos principales para la asociación y para mí es preguntar por qué los periodistas y los medios en general como defensores y abocados de los derechos humanos, por qué violan los derechos de las víctimas femeninas a través del contenido de los medios y informar de una forma improfesional. Y la pregunta es, ¿podemos hacerlo mejor? Y si ese es el caso, ¿cómo? Nuestro enfoque ha sido que debemos de ser más honestos, más humanos, objetivos y dar una información más comprensiva, más integrada. En segundo lugar, nosotros debemos tener más solidaridad personal con las víctimas de la violencia de género y los periodistas tienen que estar en el lado, tienen que estar con las víctimas, sobre todo cuando se trata de violencia de género. También pensamos que era necesario cambiar políticas editoriales para mejorar o favorecer los intereses de las víctimas. Tenemos muchos temas relacionados con derechos humanos y los derechos de las mujeres, pero tenemos que cambiar las políticas editoriales para que estén siempre del lado de la víctima, de las mujeres víctimas. También, finalmente, intentamos cambiar el entorno. Debemos reducir los estereotipos y el acoso sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres y contra los derechos de ellas. Empezamos con nuestro proyecto. Pueden ver aquí el título de nuestro proyecto. Mi asociación, bueno, es la asociación más grande, es, digamos, la empresa Paraguas de periodistas en Doña y Ertecomina. Y nuestra colaboración con Médicos Mundi era para poder mejorar esto y luchar, contribuir para que la información de los reporteros sea más profesional y que esté a favor de las víctimas y que hemos querido formar a jóvenes, informarles acerca de la situación y también estar encima de temas que salen en las redes sociales. También queremos hacer una promoción de la información basada en los derechos humanos y un enfoque analítico y una conceptualización más general de la violencia de género. Sabemos que hace dos décadas pasamos por una guerra terrible, pero el público y los medios de comunicación están centrados únicamente en las víctimas de la guerra, pero la violencia doméstica y la violencia de género están fuera del interés de los medios en general y también de las organizaciones, también de las organizaciones cívicas y sociales. Y finalmente intentamos mejorar la política editorial que tendrá un impacto sobre la información acerca de la violencia contra mujeres y niñas y así tendrá un lugar específico cada día. Intentamos establecer y mejorar la cooperación entre los medios y los periodistas por un lado y en el otro lado las organizaciones de la sociedad civil y en la tercera parte las instituciones. Es un triángulo de nuestra actividad y creemos que así podemos crear un enfoque común para reducir la violencia contra los derechos de las mujeres que puede ocurrir a través de los contenidos de los medios, sobre todo las que han sido víctimas. Aquí son algunos de los logros que hemos conseguido. Hemos empoderado a 37 periodistas de todas las partes de Bosnia y Herzegovina y mejoramos su conocimiento y su habilidad en la información ética y profesional sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. También hicimos un acuerdo firmado de cooperación con la Agencia por la Igualdad de Género de Bosnia y Herzegovina con la meta de conseguir una cooperación más eficiente con esta agencia para reducir o prevenir la violencia de género. También adaptamos las guías de las federaciones internacionales de periodistas y los trasladamos al contexto de Bosnia y Herzegovina. Aplicamos estos estándares, estas normas, pero lo podemos hacer con aspectos más profesionales y útiles que se pueden aplicar al contexto de nuestro país. También desarrollamos una colaboración útil y buena con la democracia local en Sarajevo y ellos nos han preparado un análisis de los requisitos de los servicios relevantes que tienen que ver con la violencia de género en Sarajevo en el 2020. Y se ha hecho con todas las instituciones, con las organizaciones, con las entidades de sociedad civil, la estructura policial, con el Ministerio de los Derechos Laborales, temas de refugiados, salud. Intentamos unirlo todo. También hemos tenido muy buena cooperación con la Facultad de Periodismo en Bosnia y Herzegovina, sobre todo en Sarajevo. Y hemos educado, formado a 94 alumnos de secundaria y algunos del equipo docente para reconocer la violencia contra mujeres en sus aulas. Es la primera vez que una asociación de periodistas fuera, fue a la secundaria para hablar con los alumnos y con los maestros, los profesores, para prepararles a ser defensores activos y a favor de mayor respeto en las aulas y en todos los contextos de la escuela secundaria. Y algunos de los alumnos prepararon vídeos relacionados con este tema y dimos premios a los mejores vídeos relacionados con la violencia de género en este colegio secundario. Tuvimos una muy buena presentación y conseguimos actividades que salían en las redes sociales. Hay un canal en YouTube, perfiles de Instagram, perfiles de Twitter, también en Facebook y tuvimos muchas visitas. Pueden ver, organizamos algunas campañas públicas a través de las redes sociales y a través de distintos medios de comunicación. Pueden ver en la pantalla que se publicaron 10 artículos en Bosnia y Herzegovina y también preparamos 5 comentarios en periódicos publicados. También hicimos dos programas de televisión, varios infográficos y 13 vídeos en las redes sociales. Fue un gran resultado para nosotros. Espero que nuestros colegas de Médicos Mundi estén satisfechos. Estamos muy contentos con la cooperación con ellos y también estamos satisfechos que se ha restablecido una metodología específica para cooperar entre los medios de comunicación entre los medios de comunicación, los periodistas, la sociedad civil y las instituciones públicas. Y también hemos mejorado nuestra capacidad general para ser los mejores defensores de los derechos, los intereses y las necesidades de las víctimas de la violencia de género. En Bosnia y Herzegovina, sobre todo en Sarajevo, hemos podido dar a conocer nuestras actividades por otros países de la zona de los Balcanes. Les voy a dar algunos ejemplos referente a nuestra capacidad de estar más centrados en temas de violencia de género, en el periodismo, en el contenido de los medios y en la sociedad en general. Hemos reestablecido una red de periodistas femeninas, o sea, periodistas mujeres y tenemos actualmente 170 miembros de esta red y cada año participamos en una campaña global que son los medios para mujeres que viene de una organización en Ámsterdam y cada año organizamos una campaña desde el 1 al 15 de marzo. Muchos periodistas, mujeres periodistas de Bosnia y Herzegovina nos acompañan en esa campaña y tenemos esa red de colegas, tanto hombres como mujeres. Hay unos 40 miembros de nuestra asociación son parte de este grupo. También, también estamos organizando, hemos organizado una academia de periodismo como una formación institucional de las periodistas en Bosnia y Herzegovina y tuvimos el año pasado una edición con 15 participantes y hablamos del lenguaje de odio y cómo poder luchar contra ello y reducirlo en el espacio público. También llevamos a cabo muchas encuestas e hicimos investigación de cómo mejor proteger los derechos de las mujeres, sobre todo de nuestras asociadas, protegiendo los derechos de las mujeres a través del contenido de los medios. Finalmente, organizamos un premio para los alumnos de estudiantes de periodismo y los jóvenes periodistas para luchar contra este lenguaje de odio. Y también organizamos algunos eventos durante los 16 días de activismo contra la violencia de género que se organizó en Bosnia y Herzegovina y hemos participado plenamente. Y finalmente, hemos dado un premio llamado Campeón de la Igualdad de Género 2021 y este año fue Radio Sarajevo, una radio muy conocida y muy centrada en los derechos humanos y los derechos de mujeres. Y también nuestros colegas de Bañahulca que también participan. Pues muchísimas gracias por su atención. Esa es mi presentación y estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta. Gracias, Borja. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Borja. Gracias, Borja. Vuelvo a insistir y animar a todos los que nos están escuchando que no se corten, que lancen sus comentarios y así entre todos podemos pues realizar un debate de calidad. Hemos acabado un poquito antes, pero creo que esto no le impide a nuestro siguiente participante, doctor Eduardo Namburete, director y fundador, profesor de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad Eduardo Manglende, diputado de la Asamblea de la República de Mozambique. Adelante, Eduardo. Te pido que te desmutes y abras el video. Bien, ya te estamos viendo. Ok, ok, ok. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Milanka. Soy Eduardo Namburete. Y en primer lugar, transmitir mi más sincera gratitud a Médicos Mundi por poder haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí en este debate para hablar acerca de la violencia de género, este debate tan interesante. Mi aportación a este congreso es la perspectiva africana desde el punto de vista de cómo se trata la cuestión en los medios africanos. Me gustaría hablaros... La intérprete se disculpa porque no le llega el audio. ¿Se ha congelado la señal? Sí, un momentito, parece ser que se ha congelado la señal. Vamos a intentar resolverlo. Un segundo, por favor. Eduardo, si has perdido la conexión, vuelve a entrar. Intentamos resolverlo. Bueno, son cosas de video y directo. Nada, vamos a intentar solucionarlo en unos segundos. Pido un poquito de paciencia. Bueno, vamos a esperar unos segundos a ver si Eduardo se vuelve a conectar. Ya nos ha avisado que tenía mala, bueno, inestable comunicación, o sea, conexión. Esperemos que lo pueda resolver en breve instante, si no... Vale. Efectivamente, si vemos que va a tardar mucho, pues haremos otra pausa musical. Y, mientras tanto, esperemos que Eduardo Anamburete recupere la buena conectividad. Hello, can you hear me? ¿Me podéis escuchar? Sí, sí, sí. Yes, yes, yes. Ok. 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 Major topics that are covered by the media are economics, social issues, sports, politics, and government. Those are the top topics in the media in the Southern Africa region as a general. Of course, there are small variations between countries, but the overall data reflects the reality in the whole of Southern Africa region. And it's not wrong to say that this is also the reflection of the whole continent of Africa. And if you see the issues of sexual reproductive health, for instance, and gender equality are minimal. Gender equality topic appears as covered only at 1%. Temas como la violencia de género únicamente se trata en el 2% de los casos. Y esto ha sido así desde el año 2010, porque este estudio se realiza cada cinco años. Es el informe de avance de los medios de comunicación y género. Y como digo, el último se llevó a cabo en el año 2020, 2015 y antes 2010. Y estos son datos del año 2010, como decía. Por lo tanto, vemos que el avance ha sido mínimo en cuanto a cuestiones de género en los medios de comunicación y aún menos en cuanto a violencia de género. Si analizamos la proporción de las fuentes de estos relatos, estas historias, observarán que prácticamente en cada caso las mujeres, las voces de las mujeres no son escuchadas. Y en este caso subyace el problema principal cuando hablamos de la relación entre los derechos humanos, ya que consideramos que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Y cuando las mujeres no tienen la posibilidad de comunicarse, de hablar, de aportar a los medios de comunicación, esto es un ejemplo de violación de derechos humanos fundamentales. En todos los temas son los hombres la fuente fundamental del relato. Y cuando las mujeres no tienen la posibilidad de violación de los derechos humanos, sino que se han hecho un ejemplo de violación de los derechos humanos. En los nuevos estados tras las independencias, en que los medios de comunicación fueron utilizados como un instrumento de propaganda y la creatividad periodística no era vista con buenos ojos, no era el objetivo principal, sino que se esperaba por parte de los periodistas que replicaran el discurso presidencial o gubernamental. Por lo tanto, no existía el interés de ser creativo, de incluir o invitar a todas las voces a los medios de comunicación. Por ello, todavía vemos que la mayor parte de las nuevas historias de los relatos en los medios, en esta región, en estos países que mencioné del sur del continente, pues ya se publica en radio, en esta región, vemos que el género únicamente se incluye en las políticas gubernamentales, en que vemos que los líderes son hombres. Por lo tanto, si tienes una historia explicada únicamente por un hombre, vemos que prácticamente en todas las situaciones los hombres con diferencia son los protagonistas y que las mujeres se ven confinadas a hablar de temas muy particulares como igualdad de igualdad de género, algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, esto nos indica claramente cuál es el estado de cómo se gestiona el rol de las mujeres en los medios de comunicación. Los datos que estoy mostrando vienen del sur de África, pero lamentablemente esta es la realidad en todo el continente africano, donde todavía vemos el estigma, la brecha de la diferencia entre géneros, donde más hombres periodistas, más reporteros en la toma de decisiones del gobierno, de los medios de comunicación, etcétera, genera una situación en la que cada vez las mujeres periodistas tienen más dificultades y, por supuesto, no se tratan los temas que interesan más a las mujeres. Si analizamos los datos que os acabo de presentar, veréis que el nivel de las voces, de las historias o relatos femeninos son únicamente el 22% del total, incluso en temáticas que afectan principalmente a las mujeres. Incluso en esos casos vemos que, como he dicho, violencia de género, derechos de salud sexual y reproductiva, planificación familiar. Incluso en esos casos las mujeres son minoría. Incluso la mayor parte de los reporteros o periodistas que presentan las noticias son hombres. El 66% siempre son hombres y únicamente tenemos una mayoría de mujeres en la posición de presentadora de televisión o voz radiofónica, periodista de radio. En esos casos sí vemos una presencia del 55%. Bien, los relatos que se comparten y que debaten las cuestiones de la violencia de género son el 2% únicamente de toda la cobertura mediática, únicamente el 2% de las historias en total que se explican, únicamente el 2% versan sobre los derechos de salud sexual y reproductiva. Este tema, como podéis ver, lo he desglosado en otras subtemáticas, pero la cifra principal de estos relatos tratan sobre la violencia de género. Como podéis ver, es el 50% del total. El 50% de ese 2%. Y recuerden que este 50%, como he dicho, es de ese 2% de temática relacionada con derechos de salud sexual y reproductiva. Incluso cuando hablamos de los derechos de salud, incluimos, como he dicho, violencia de género y otros subtemas. Incluso en estos casos vemos que la mayoría son voces o relatos masculinos. Y obviamente es lógica, aplastante, que en este caso fueran las mujeres quienes hablaran de cuestiones como la menstruación o la salud materno-infantil, etc. Por lo tanto, cuando los periodistas se dirigen a personas para recibir, entrevistar a alguien o consultar a un líder de un sector, ya sea un político, director, ministro, director hospitalario, en la gran mayoría de casos, estas posiciones siempre son ocupadas por hombres. Por lo tanto, volvemos a perpetuar esta situación. En cuanto a los temas de salud sexual y reproductiva, cuando los desglosamos por subtemas, vemos que en casi todos los casos también son los hombres los que son mayoría. Solamente en el caso de la salud menstrual, vemos que, perdón, de salud materno-infantil, vemos que los hombres son un 43% y las mujeres un 54%. Pero en el resto de casos, o hay una situación igualitaria, como es el caso de la diversidad sexual, pero en el resto de casos la mayoría son hombres. Cuando intentamos analizar, como decía, cuál es la situación en el caso de los periodistas, vemos que la mayoría son mujeres en el caso de... Vemos que hay menos mujeres en la tradición, es decir, si comparamos históricamente, vemos que las mujeres históricamente han desarrollado menos roles públicos en la sociedad. Las personas que se supone que tienen que quedarse en casa para ser la perfecta esposa y ser madres, pues tienen menos espacios y posibilidades de incorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, no se espera que participen en el trabajo o que viajen en el caso de este trabajo. Pues, por supuesto, una periodista tiene que viajar, tiene que ir acompañada de hombres, ¿no? Por lo tanto, no está bien visto en la sociedad, a pesar de que entre el 2015 y el 2020 sí que vemos que hay más mujeres periodistas. Hemos trabajado con algunas universidades para animar a las estudiantes de periodismo para permanecer en sus trabajos como periodistas en los medios de comunicación, pero hay otras cuestiones que también afectan a que estas mujeres no quieran seguir trabajando muchos años en los medios de comunicación. Puede ser la flexibilidad de compaginar el trabajo con horarios difíciles como tener hijos o trabajar por las noches o poder amamantar a sus hijos o incluso cuestiones como el acoso sexual. Por todo ello, vemos que muchas jóvenes periodistas acaban abandonando estos trabajos y deciden cambiar de empleo por todas estas cuestiones, por su seguridad personal o por compaginar la vida familiar. La comprensión de la cultura africana en la que los hombres ven a las mujeres como alguien menos importante, como un ser humano secundario, y todas las cuestiones que afectan a las mujeres no son considerados elementos prioritarios. Seguiremos viendo cada vez menos historias, artículos por parte de mujeres, porque la violencia de género afecta sobre todo a las mujeres. Y si disponemos de más mujeres, perdón, más responsables de redacción, periodistas, directores, hombres, pues van a seguir pensando que las cuestiones relativas a las mujeres no son prioritarias para la sociedad. Se va a eternizar el abandono de la cuestión de la igualdad de género, de la violencia de género. Se va a seguir callando las voces de estas mujeres. Van a seguir dejando de lado todo aquello que interesa y preocupa a las mujeres. El único modo en el que podemos cambiar este escenario es aumentando la participación de las mujeres en el negocio de los informativos y de los medios audiovisuales. Desde el último estudio del año 2015 hasta el 2020, vemos que se ha aumentado en un 3% la presencia de mujeres periodistas en las empresas audiovisuales y esto es una mejora, sin lugar a dudas. Vemos que hay cambios positivos. Cuando analizamos que existen más mujeres, podremos entonces, en este momento hipotético, podremos cambiar los temas que se tratan. Por ejemplo, vemos que las mujeres periodistas suelen hablar más de cuestiones como igualdad de género, de desarrollo sostenible y cambio climático. También están interesadas en hablar de cuestiones relacionadas con la salud. Entonces, ¿por qué los hombres suelen informar siempre acerca de cuestiones como deporte, la política y el gobierno, paz y conflicto, por ejemplo, economía, elecciones, participación política? Vemos que este gráfico y el primero que os enseñé demuestran que existe una relación directa entre contar con más mujeres reporteras y tratar relatos que sí están relacionados con la violencia de género, la igualdad de género y cuestiones que interesan a las mujeres. Por lo tanto, podemos ver, gracias a este estudio, que cuantas más mujeres periodistas tengamos, más temas que interesan a las mujeres o bien cuestiones que se han dejado de lado hasta ahora por parte de estos medios dominados por hombres. Entonces, la situación cambiará. Si podemos realizar el esfuerzo de aumentar la cifra de mujeres periodistas, podremos empezar a ver materializarse este cambio, esta oferta de nuevos relatos que sí interesan a las mujeres, especialmente cuestiones como la salud y derechos sexuales y reproductivos o la violencia de género. Para lograr este objetivo, aquí podemos ver también cómo los periodistas, en función de su sexo, ¿quién accede más a las fuentes? Quiero decir, las fuentes de historias, de relatos explicados por parte de mujeres han aumentado en comparación con las fuentes masculinas. Las mujeres periodistas acceden más a fuentes de relatos femeninas, mientras que los hombres periodistas acceden más a fuentes masculinas. Por lo tanto, esto nos indica, de nuevo, como he indicado en la diapositiva anterior, que si logramos aumentar la cifra de mujeres periodistas, podremos, entonces, aumentar la temática que interesa a las mujeres relacionada con sus derechos y también podremos aumentar la cifra de fuentes de información femeninas, ya que las mujeres periodistas tienden, como ven aquí, a acceder o a consultar a fuentes de información femenina, mientras que los hombres, como he dicho, suelen acceder o consultar a fuentes masculinas. Este hecho es fundamental para lograr entender cómo el sector informativo en África del Sur sigue estando dominado principalmente por los hombres. Si los hombres mantienen esta sociedad patriarcal tan clásica en África todavía y que considera las cuestiones de los derechos de las mujeres como algo secundario, seguirán estando dejadas de lado, no serán parte de la agenda prioritaria porque estas cuestiones, como he dicho, estos temas no se consideran prioritarios o suficientemente interesantes para la sociedad. La alternativa que se nos plantea para lograr girar esta situación para poder mejorarla es convencer a los medios de prensa para que tanto hombres como mujeres periodistas puedan acceder a consultar a las fuentes informativas tanto masculinas como femeninas. las periodistas deberían recibir promoción y facilidades para poder tratar cualquier cuestión no solo temas como educación o salud reproductiva es decir, las mujeres periodistas deben poder cubrir historias sobre deportes, economía, gobierno o otros temas que tradicionalmente son considerados masculinos. Debemos esforzarnos para que las mujeres periodistas sean protegidas en su trabajo en sus empresas de medios del acoso sexual porque es fundamental cambiar esta situación que estamos experimentando actualmente. como digo si esto se eterniza este acoso sexual de las periodistas en la sala de redacción o las empresas de medios si no pueden acceder a la toma de decisiones en cargos directivos no les vamos a dar el apoyo necesario para seguir en sus puestos de trabajo incluso cuando estas temáticas se explican se debaten en las salas de redacción las cuestiones como la violencia de género vemos que las empresas de medios en vez de contribuir para erradicar la violencia de género en la mayor parte de los casos lo que hacen es simple y llanamente aumentar el sufrimiento de aquellos o aquellas que ya han sido víctimas de casos de violencia o acoso sexual por ejemplo si se cubre una historia de violencia de género no solo presentan a estos a estas supervivientes de un modo en que parece que sean ellas las culpables están incluso siendo perseguidas por esta exposición mediática por lo tanto como se narra este relato como estos periodistas hombres cubren estas historias es fundamental los periodistas sensacionalistas que cubren estas historias de incidentes sexuales en vez de atajar el problema y intentar eliminarlo lo que hacen es explicar cosas como en vez de cubrir el hecho o la gravedad se centran por ejemplo en cómo iba vestida la víctima o en qué momento sucedió la violación o el acoso o bien remarcar una historia o una práctica de salir a una fiesta o fumar o beber es decir en vez de explicar de forma objetiva que esa persona ha sido víctima de tal o tal hecho la acusan de haber sido la culpable por haber estado tarde en la calle o haber bebido alcohol o haber fumado o haber estado en una sala de fiestas es decir no se centran en el hecho sino que culpabilizan a la mujer y todo esto sucede porque los hombres periodistas creen que fue la culpa de esa minifalda o de ese tipo de vestimenta de la mujer lo que causó es decir consideran que ese hecho justificaba que fuera acosada o atacada sexualmente o perseguida o incluso violada sin embargo cuando las mujeres periodistas narran ese mismo ese suceso vemos que el enfoque es muy distinto se centran en cuestiones de igualdad de defensa de derechos y refutarán siempre la idea de que la chica fue violada o fue acosada porque lo estaba pidiendo por su vestimenta vaya este es un punto fundamental que quería comentar en nuestro debate y de verdad me complace poder deciros que algunas iniciativas que hemos puesto en práctica especialmente en Mozambique donde trabajo actualmente pero también en la región colindante en Mozambique hemos visto que Médicos Mundi y su proyecto en nuestro país ha realizado una serie de talleres de formación para periodistas tanto hombres como mujeres sobre cuestiones de violencia de género y cómo se debe informar acerca de estos sucesos para animar a periodistas tanto hombres como mujeres para informar narrar estos relatos de forma respetuosa con los derechos humanos para hablar de forma correcta acerca de derechos sanitarios o reproductivos junto con otros proyectos de Naciones Unidas que también se han implementado en la región para lograr erradicar esta lacra en Mozambique estos intentos pretenden ver si el status quo se va a poder cambiar en los próximos años para poder empezar a escuchar historias que hablen de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación así como otras cuestiones que sean que estén al mismo nivel como otras cuestiones que se consideran prioritarias como los deportes o la política con este esfuerzo esperamos ver y escuchar a más voces femeninas en nuestros medios gracias a estas iniciativas que animan a todos los periodistas tanto hombres como mujeres para consultar fuentes de información tanto femeninas como masculinas no solo centrarse en las víctimas o culpabilizar a las víctimas sino dirigirse a expertas mujeres es decir una miríada un rol muy distinto de mujeres bien yo quería hablarles de todo esto y para mí será un gran placer poder responder a cualquier duda o comentario que puedan plantearme en la sesión de preguntas y respuestas como digo los datos que he presentado aquí se recapitularon en el informe de esto esta región del sur del continente del año 2020 y colaboramos con otras regiones del continente para analizar el estado de la situación en todo el continente africano así como en el resto del mundo para poder incluir el elemento africano en los estudios globales muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias muchas gracias Eduardo ahora haremos una breve pausa antes de escuchar otra canción tocada por Stephen y luego pues unos 10 minutos simplemente para tomar café refrescos o lo que cada uno quiera volveremos por lo tanto a las 15.45 para la última ponencia no os desconectéis tenemos otra ponencia y luego entramos en debate vuelvo a insistir en las preguntas ya están entrando muchas pero esto es esto es lo lo bueno ya que estamos pues nos ponemos a hablar bienvenidas todas estas preguntas sugerencias comentarios la verdad da gusto ver que estáis ahí escuchando activamente gracias estamos otra vez con Stephen voy a tocar otra pieza pero antes quisiera decir algo acerca de él fue un compositor catalán desde el principio era un pianista estas son adaptaciones que he hecho para la guitarra cuando era joven 14-15 años murió su padre y tuvo que ayudar a la familia con finanzas y fue tocando por la zona más o menos donde estamos ahora tocando en bares y restaurantes para recaudar fondos y tenía una sensibilidad poética muy aguda pao casal le llama el poeta del piano hay una anécdota muy interesante que les quiero contar una vez estaba tocando el piano entró un estudiante y dijo maestro que toca y dijo mira por la ventana estoy tocando ese jardín ese huerto esas flores es el naranja de la puesta del sol fue esa sensibilidad poética que Granados tenía en su música esta es danza española número 2 oriental y voy a por ahí por qué la ventana de la ventana de la ventana de la ventana donde nos하신 est sharing de la ventana y que entonces ¡Gracias! 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 Bueno, nos despedimos de él. Después de una muy breve pausa, seguimos con una presentación muy interesante Movernos seguras en el entorno digital. El gran temazo. Nada, hasta las 15.45. ¡Gracias! 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 Hola de nuevo desde la sala, desde la Sala de Instituto Catalan de la Mujer de Barcelona! vosotros delante de vuestros ordenadores en casa o donde sea. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo. volvemos esta vez con un debate que nos llega de Ecuador, compartido entre Mónica Diego, directora del Taller de Comunicación de Mujer, y Priscila Buschbert-Boquerizo, co-coordinadora de Navegando Libres por la Red. Priscila, pido perdón si no he pronunciado muy bien tu apellido. La ponencia va sobre, pues esto, entorno digital y cómo movernos seguras, y nos explicarán su experiencia, lo que han hecho en ese sentido. Adelante. Os tenéis que desbotear y abrir el vídeo, y abrir el micro y empezar a hablar. Hola, buenas tardes, buenos días con todos, con todas, ¿cómo están? Yo soy Mónica Diego, desde el Taller de Comunicación Mujer en Quito, Ecuador. Aquí está mi compañera Priscila, luego va a hablar ella también. Voy a intentar hablar despacio. Empiezo un poquito, les vamos a contar un poco, empiezo yo cinco minutos y luego va mi compañera. Les vamos a contar un poquito, a contextualizar un poco cómo estamos en el país en este momento. Yo hablo desde Quito, Ecuador. Les cuento que Ecuador, son dos minutos, cinco minutos lo que yo voy a hablar. Ecuador está desde el año 2019 afectado por una serie de medidas desde el FMI que han deteriorado la economía del país. Y como ustedes ya saben, desencadenó unas protestas bastante fuertes con un paro de trece días en octubre del 2019. Eso unido a las medidas de la emergencia del COVID desde marzo del 2020, donde se declararon varios estados de excepción y diferentes formas de confinamiento y restricciones como la movilidad laboral, educativa y de circulación en el país. Todo esto ha hecho que, sobre todo con la pandemia, se haya incrementado el índice de desigualdad social y económica en el país, que ha implicado que grupos de la población estén muy expuestos y vulnerables a toda esta crisis. A esto se les suma que un sector de la población ecuatoriana son trabajadores que no cuentan con empleo adecuado y estable, y muchos de ellos están involucrados en una economía informal. Desde mayo de este año, Ecuador cuenta con un nuevo presidente, Guillermo Lasso, que es banquero, conservador y neoliberal. No cuenta con mayoría la asamblea legislativa del país y en este momento recibe un país con una deuda de casi 70.000 millones de dólares acumulado. Todo esto hace que una de las únicas medidas que ha adoptado el presidente Lasso ha sido la de vacunar, menos mal, a una gran parte de la población. Entre mayo y ahora, y hasta la fecha, se ha comenzado a vacunar, no sé, hemos comenzado a vacunar la mayoría de la población, aunque principalmente en las grandes capitales como Guayaquil o Quito. Esto unido a tasas altas de migración, inseguridad, a una educación casi desmantelada, donde se sabe que muchos niños y niñas este año no se han matriculado, hace que tenga una agenda bastante compleja, unida a las medidas económicas para los siguientes cuatro años que le tocan. En relación, ya centrándonos un poquito más en el tema de violencia de género y COVID, Ecuador es un país que tiene que, según encuestas del Estado del 2019, casi seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia en el país. Esto todo ha acrecentado en pandemia, donde, según datos de la Defensoría del Pueblo, el aumento de la violencia contra las mujeres en confinamiento se evidenció a través del incremento de las llamadas de auxilio por violencia de género efectuadas por mujeres. Este, como un ejemplo para darnos cuenta de la dimensión de lo que pasó sobre todo los primeros meses, los meses de confinamiento, en las tres primeras semanas, que fueron entre marzo y abril, la Defensoría Pública del Ecuador registró 1.695 atenciones relacionadas con casos de violencia en confinamiento. Y un dato realmente escalofriante es que el Sistema Integrado de Seguridad, el ECU-911 del país, entre casi un mes, entre el 12 de marzo y el 11 de abril, registró 6.819 llamadas de alarma desde mujeres por violencia de género, de las cuales solo el 10% fueron atendidas. Esto haciendo una media, solo que a veces estos números sí nos llaman la atención, 235 mujeres llamaron en ese periodo del que hablo para pedir ayuda. Esto es la situación que tenemos en este momento en el país y dentro de eso estamos nosotras, que somos el Taller de Comunicación Mujer, que somos una organización lesbo-feminista que trabaja desde el año 89 en el país. Trabajamos tres líneas, derechos digitales, violencia de género e incidencia lesbo-feminista. Para contarles un poco por encima cuáles son los logros que hemos tenido, creemos que hemos tenido en estos años, una de las trabajos más importantes que hicimos fue, que estamos haciendo todavía, es el trabajo para la incidencia y demanda ante la reclusión de mujeres lesbianas en centros de rehabilitación en el país para curarles su homosexualidad. Este tema salió, estábamos desde el año 2001 trabajando el tema, salió a nivel nacional e internacional. A través de la incidencia política, repito, perdón, tanto nacional como internacional, se han conseguido cambiar reglamentos, cambiar leyes y que el Estado en todos estos años y cambios de gobierno haya tenido un ojo en el tema. Todavía sabemos que no es una de las líneas más fuertes que estamos teniendo en este momento, pero sí sabemos que todavía las mujeres, nosotras trabajamos el tema de mujeres lesbianas y sabemos que hombres y personas trans también son recluidos, pero nosotras reportamos un poco de mujeres lesbianas y sabemos que todavía existe en eso. Y otro de nuestros logros también es el tema del feminicidio en el país. Junto con otras tres organizaciones, reportamos desde el año 2016 los casos de feminicidios en el país. Esta información se recopila a través de varios sistemas. Tenemos una de las cuatro organizaciones que formamos la Alianza Mapeo, que la llamamos así, son la red de casas de acogida del país, que casi diariamente y a través de un chat reportan los datos. Estos se contrastan con los medios de comunicación, se contrastan con el sistema SADJIT, que es del Consejo de la Judicatura. Y eso sería. A partir de ahí, nosotras construimos unos mapas, una infografía. No sé si... Sí, teníamos una presentación PowerPoint y ahí hay un mapa que... Bueno, esa infografía se distribuye... Gracias. Un segundito, perdón, que estamos... Sí, ahí está. Un momentito, perdón. Ahí está. Esta infografía que recogemos de los feminicidios desde el año 2016, cada dos meses, se difunde en todos los medios de comunicación, televisiones, redes sociales. Da cuenta de, por ejemplo, en este año, desde enero, se tiene hasta un acumulado. Desde enero hasta el 30 de junio, el Ecuador reporta 105 casos de feminicidios. Feminicidios, y entre el 1 de enero del 2014 y el 30 de junio, o sea, hasta ahora, reportamos 921 casos. Todo este trabajo, aparte de que la sociedad civil se ha... La sociedad se ha concientizado del término, también, que es importante. Cada vez que sacamos esta infografía, los medios de comunicación llaman, el tema se vuelve a poner en... Otra vez se vuelve a conversar sobre el tema. El Estado ecuatoriano, durante estos años, casi desde el 16, hemos estado en mesas del Instituto Nacional de Estadísticas, hemos estado en mesas institucionales para homologar, entre comillas, datos. No es tan importante los datos, pero sí el Estado reportaba diferentes datos a la sociedad civil. Entonces, el Estado estaba preocupado. Perdón, el Ecuador tiene desde el año 2014 en el Código Penal el término de feminicidio. Nosotras hablamos de feminicidios. Y este año, como novedad, aunque el término no valga, es que se han incluido los transfemicidios y se han incluido los sicariatos, porque en este, sobre todo, especialmente en el 2021, los sicariatos hacia mujeres... Hay un debate en si son feminicidios o no, pero la violencia con la que los sicariatos hacia las mujeres son diferentes hacia los hombres no se ha hecho considerarlos y tenerlos en cuenta. Creo que en esta infografía, que no lo veo ahora, hay 33 sicariatos hacia mujeres en el país. Eso sería por mi parte. Ahora les paso a mi compañera Priscila, que les va a contar un poco dentro de la tercera línea que tenemos en la oficina de trabajo que se llama Derechos Digitales, que es la última que hemos empezado a trabajar. Ella les va a contar un poquito más relacionado a violencia y prevención de la violencia de género digital. Muchas gracias. Gracias, Mónica. ¿Me podrían ayudar compartiendo la presentación, por favor? Muchas gracias. Bueno, Navegando Libres por la Red es un programa de taller de comunicación mujer, que como ha mencionado Mónica antes, es una organización feminista que ya tiene 30 años de trayectoria en el país. El equipo base de Navegando Libres tiene sede en la ciudad de Quito, pero contamos con compañeras trabajando en otras provincias y damos atención virtual también a nivel nacional. Bueno, Navegando Libres surge en 2016 con el afán de visibilizar, acompañar y mitigar la violencia de género que se da en el ámbito digital. Es decir, toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce a través del uso de redes sociales, correo electrónico, celulares y cualquier medio dentro de las tecnologías de la información y comunicación. Nuestro trabajo ha revelado que este tipo de violencias afectan principalmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas de LGBTIQ, debido a la reproducción de las relaciones de poder que se dan en contextos de desigualdad social. Es decir, que la violencia de género digital no ocurre, digamos, desligada de las otras violencias que se dan en la vida fuera de línea, sino que están siempre imbricadas en ella. En ese sentido, y con el fin de promover los derechos digitales de las mujeres, niñas y personas de LGBTIQ, hacemos principalmente tres cosas. Por un lado, trabajamos en la producción de conocimiento en torno a derechos digitales, creamos herramientas de difusión para la detección y prevención de la violencia digital, que las difundimos a través de nuestras redes sociales y páginas web, y también brindamos acompañamiento feminista a sobrevivientes de violencia de género digital. En abril del 2020, realizamos el primer diagnóstico de violencia de género digital en Ecuador, pensando un poco en la importancia y en el impacto de identificar, definir y nombrar la violencia de género, para por un lado poder visibilizar, pero también desnaturalizar y validar aquello que están viviendo los sobrevivientes de este tipo de violencia. El estudio no solo buscaba revelar la violencia de género en internet y señalarla, sino también hacer explícito o demostrar que esta tiene continuidad con la violencia de género que se da en otros ámbitos. Lo que la investigación buscaba en ese sentido era sentar los precedentes para que podamos construir o desarrollar estrategias de prevención personal, de acceso a la justicia, de medidas gubernamentales y de políticas públicas. En ese sentido, lo que queríamos un poco era no solo mostrar que existe, sino por otro lado dar respuesta. Parte de ese diagnóstico fue llevar a cabo un análisis de los medios de comunicación que tienen mayor difusión aquí en el país para poder entender un poco el rol que estos estaban jugando para reproducir este tipo de violencia. Y un poco lo que pudimos encontrar del monitoreo de medios de comunicación que realizamos a periódicos nacionales y locales que tienen una amplia difusión, deducimos que en el contexto ecuatoriano no hay una comunicación eficaz centrada en cambiar los estereotipos de género. Tampoco se busca contrarrestar la normalización de la violencia de género digital, sino que muchas veces se contribuye a esta normalización. Tampoco existen contenidos innovadores en ese sentido, es decir, de prevención o de alerta. Y no se suele informar de manera extensa sobre las violencias. Es decir, si se habla de ellas, es de manera muy por encima, digamos, y no como que fuesen detalles, más que el centro del problema, ¿no? Asimismo, los discursos que se construyen no suelen tener un enfoque de género. Y también pudimos detectar que a través de las plataformas de los mismos medios, es decir, a través de sus redes sociales, de sus páginas web, no habían mecanismos de mitigación de estas agresiones. Es decir, que se permitía el discurso de odio, la divulgación de noticias falsas, el acoso entre lectores, digamos, o entre las personas que interactuaban con estas plataformas. Entonces, bueno, vimos como esta falencia. Y lo que nosotras sí queríamos recalcar y nos parecía importante traer a colación en estas jornadas, es que sí creemos, y como ya lo han presentado otros panelistas en las exposiciones anteriores, es que los medios de comunicación sí tienen el poder de difundir información de manera amplia para formar opinión pública, generar pensamiento colectivo, influir también en los comportamientos sociales. Entonces, si bien los medios pueden reforzar la cultura patriarcal para legitimarla, también sabemos que pueden impulsar discusiones al respecto, ¿no? Y es ahí donde queremos insistir, ¿no? Es decir, que los medios de comunicación sí tienen la capacidad de desmontar, digamos, la cultura patriarcal, no así de un día para otro, ¿no? Pero sí abrir discusiones sobre otros modelos socioculturales, visibilizar la violencia de género, no solo en el ámbito digital, sino, como hemos hablado en otros aspectos, también desde un enfoque que tenga que ver también con la prevención, la desnaturalización y también desde la exigibilidad de derechos, ¿no? Pero bueno. Ahora, para contarles un poco acerca del trabajo que nosotras hacemos, que por ahora principalmente es acompañamiento feminista en casos de violencia de género, nos gustaría un poco contarles cómo entendemos nosotros este acompañamiento y cómo lo llevamos a caso. Entonces, para nosotras, es un proceso de respuesta a la violencia de género, en este caso, en el ámbito digital y lo que buscamos es generar herramientas que permitan a las personas sobrevivientes encontrar justicia y apoyo. Es feminista porque pone las necesidades de las sobrevivientes, su seguridad, cuidado y agencia en el centro de las acciones que realizamos y procuramos no revictimizar, sino generar generar o apoyar el desarrollo de sus capacidades. Nosotras creemos que el acompañamiento es una vía para ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencia y la forma específica de acompañar a la que se ascribe Navegando Libres tiene también que ver con el trabajo histórico que han venido haciendo nuestras compañeras feministas en casos de aborto. Cuando hablamos de acompañamiento feminista hablamos de un ejercicio compartido de pensar en estrategias que nos permitan salir de la violencia o al menos mitigar las agresiones a las que nos enfrentamos. Lo que buscamos es fortalecer las capacidades de quienes participan poniendo sus necesidades en el centro. Y esto lo hacemos a través de la construcción de espacios seguros de empatía que busquen formar redes de apoyo, sumar recursos para que puedan obtener sus objetivos. En definitiva el acompañamiento lo que hace es responder a una necesidad colectiva de autoorganización que va más allá de las políticas públicas o de las instituciones gubernamentales. Si bien es cierto muchas veces las acompañadas sí optan por recurrir a recursos estatales o legales pero nuestro acompañamiento en sí mismo no depende de la respuesta o asistencia que puedan tener. sino que surge como una respuesta ante esta inoperancia estatal. Nosotras acompañamos principalmente a bueno en general a personas o grupos que sean víctimas de agresiones digitales pero particularmente a mujeres niñas adolescentes población LGBTQ también también hemos trabajado con colectivas y organizaciones feministas defensoras de derechos humanos y mirantes entonces nuestros acompañamientos funcionan más o menos en cinco etapas podría decirse en cuanto recibimos la solicitud de acompañamiento a través de nuestro correo seguro concretamos una cita virtual con las sobrevivientes en algunos casos sí se han hecho presenciales pero bueno ahora con la pandemia y también por cuestiones de distancia geográfica las hacemos virtualmente y una vez que hemos reunido estos detalles acerca de la agresión y también sabemos cuáles son las necesidades de las sobrevivientes hacemos un análisis de riesgo que siempre va a ir acompañado de la documentación del caso nosotras hemos construido una base de datos en la que registramos las solicitudes que recibimos así como los acompañamientos que llevamos a cabo con el fin de luego poder analizar y comprender mejor cómo están operando una vez que nos reunimos junto con la acompañada vamos pensando en estrategias de acción conversamos sobre las posibles alternativas que tenemos independientemente de lo que acordemos siempre ponemos en marcha algunas estrategias de protección digital muy básicas que creemos que todos deberían tener en cuenta y a partir de ahí vamos a realizar el seguimiento que consideremos pertinente si es que es necesario les apoyamos a implementar las estrategias o en algunos casos tenemos que derivarlas a organizaciones aliadas que se especializan por ejemplo en la parte legal o psicológica y una vez que creemos que ha habido un resultado satisfactorio damos por cerrado el acompañamiento sin embargo siempre pueden volver a contactarnos en caso de que hubiese un nuevo incidente finalmente tenemos una etapa de retroalimentación y el equipo de acompañantes también se reúne con frecuencia para poder digamos analizar cómo han ido los acompañamientos y tomar cualquier medida que nos permita luego seguir haciendo nuestro trabajo de mejor manejo nosotros estamos involucradas en un trabajo constante de autocrítica y una de las cosas en las que más se nota esto es en la revaluación constante que hacemos de los tipos de violencia de género digital que reconocemos actualmente identificamos el acoso digital la violencia sexual digital la difusión de información privada o doxing el discurso de odio y las expresiones discriminatorias los ataques a la libertad de expresión el acceso no consentido a dispositivos cuentas de servidores que puede ser con o sin hackeo y los ataques hacia niñas y adolescentes no nos cansamos de insistir que la violencia de género en el ámbito digital tiene repercusiones en la vida privada y en las relaciones sociales de manera real e inmediata lo virtual en ese sentido es real y bueno aunque en esta sesión no vamos a profundizar en el impacto de la pandemia de COVID-19 si nos gustaría mencionar que al igual que ocurrió en otras áreas la pandemia puso en evidencia vulnerabilidades que antes quizás se encontraban latentes ha revelado la medida en la que la hiperconectividad afecta nuestra cotidianidad y las relaciones sociales pero también ha puesto en evidencia la brecha digital de género que es un poco lo que mencionaba Mónica antes cuando vemos niñas que no pueden acceder a la educación o adolescentes que no pueden acceder a la educación porque no tienen los recursos necesarios o porque las zonas en las que residen no cuentan con la infraestructura para poder trabajar estudiar o comunicarse hemos visto que la violencia de género digital no ha sido tratada con la suficiente atención teniendo en cuenta que el COVID-19 se constituye como pandemia en la era de las TIC y en Ecuador la invisibilización de este tipo de violencia la falta de políticas públicas para abordarla es una constante que ya existía previa al coronavirus entonces realmente lo que ha hecho es digamos magnificar esta situación bueno entre enero perdón entre el 11 de marzo del 2020 que es cuando se declara la emergencia sanitaria por pandemia de COVID-19 en Ecuador y el 31 de agosto de 2021 nosotras registramos 88 casos de violencia de género digital y pudimos determinar que las violencias que más afectan a mujeres jóvenes y personas LGBTIAQ es la violencia sexual digital en el caso de la niñez por otra parte identificamos grooming explotación sexual facilitada por tecnologías y la extorsión de carácter sexual en definitiva de nuestra experiencia en el acompañamiento en casos de violencia de género digital constatamos la urgencia de fortalecer los procesos de investigación que contribuyan a generar herramientas para visibilizar prevenir y mitigar la violencia de género digital si nosotras estamos aquí y hemos podido crear Navegando Libres es gracias al fruto del activismo feminista que desde mediados de la década del 2000 ha recogido evidencias sobre las distintas formas de violencia de género que además ha iniciado y ha ido creando construyendo esta presión sobre los estados sobre las plataformas de internet para ir generando avances en la prevención para crear estrategias de resistencia y también de remedio ante las violencias una de las razones por las que sí ha sido un proceso más bien lento tiene que ver por un lado con la naturalización de este tipo de violencias tanto desde las víctimas los victimarios la sociedad las instituciones las plataformas ¿no? y esto de alguna manera ha pausado nuestro trabajo pero es ahí donde creemos que tenemos que ir trabajando para resistir a estas tecnologías e irlas construyendo a nosotras mismas nosotras entendemos que no somos simplemente usuarias del internet sino que también podemos ir subvirtiendo estas expectativas ¿no? ir creando nuestras propias reglas y hay algo que nos gusta mucho decir a nosotras y es que no hace falta que haya más mujeres programadoras sino que hace más hace falta más feminismo interseccional desde cómo se construyen cómo se utilizan con qué fines se utilizan y todo esto ¿no? Nosotras un poco la mira que tenemos y hacia dónde queremos caminar por ahora por un lado queremos continuar promoviendo los derechos digitales de las mujeres y personas de LGBTIAQ para aportar a una internet libre y feminista entendemos que no podemos resistir la violencia de género sin herramientas digitales sino que tenemos que tener una propuesta concreta de qué tipo de tecnologías queremos crear ¿no? Por otro lado queremos contribuir a la imaginario feminista de que requiere justamente por un lado reconocer y eliminar la violencia de género digital que nos permita soñar digamos en otros espacios posibles que no tengan como prioridad sustentar las estructuras machistas que ya conocemos buscamos fortalecer el acompañamiento en casos de violencia de género y esto lo hacemos a través del estudio de los mecanismos de este tipo de violencia y también buscamos tejer siempre redes de apoyo con organizaciones baleadas para poder atender de mejor manera a las necesidades de quienes solicitan nuestro acompañamiento y estamos siempre en la búsqueda constante de fondos y financiamiento que nos permita seguir trabajando y dando un servicio gratuito ¿no? Para nosotras es súper importante mantener esto accesible y para cerrar ya quisiéramos dejarles con esta reflexión para nosotras observar con una mirada crítica las agresiones que se producen en las interacciones humanas tiene el componente movilizador que implica reconocerse víctimas plantearse sobrevivientes y construir las condiciones necesarias para la transformación y erradicación de cualquier tipo de violencia muchísimas gracias esto es hasta ahora nuestra presentación muchísimas gracias Mónica y Priscila y con esta ponencia hemos acabado con las ponencias previstas para hoy ahora entraríamos abriríamos turno de preguntas y respuestas lo que le llamamos debate y bueno intentaré seguir orden de llegada y orden de presentar bueno orden de las mismas presentaciones tal como hemos hecho desde el principio la primera pregunta por lo tanto sería para el Jordi aquí presente Marta de Barcelona pregunta ¿crees que las políticas de cooperación vigentes en el Ayuntamiento de Barcelona son especial foco en género seguirán con especial foco en género seguirán vigentes independientemente del partido político que gobierne en la ciudad a ver yo no tengo una bola de cristal pero sí que es cierto que y esto yo creo que es una constante no sólo de la cooperación de Barcelona yo creo que Barcelona como ciudad y su ayuntamiento como un actor importante tiene cierta tradición de trabajar a largo plazo de hacer planes largos y de grandes consensos es verdad que no estamos en una época de grandes consensos y que cuesta mucho pero creo que Barcelona sigue siendo un foro donde aún se pueden consensuar muchas cosas yo creo que esto es un tema que no es una moda es una cosa que ha venido para quedarse porque debe quedarse porque debe estar y yo creo me costaría ver que hubiera un cambio obviamente de matices obviamente cambiarán cosas pero pero en el caso de que hubiera un gobierno nuevo me costaría ver mucho un cambio radical es más seguramente habrá una profundización porque avanzamos en el conocimiento todos los días se ha hecho el primer plan de justicia de género se está haciendo el segundo y probablemente se hagan más y eso tiene un reflejo en nuestra política de cooperación yo para mí creo que ha llegado para quedarse afortunadamente Muy bien gracias Jordi y otra pregunta también para ti María José del Ayuntamiento de Bilbao Jordi hablaste de los proyectos directos que desde el Departamento de Cooperación Internacional impulsáis en otros países aparte de subvencionar proyectos de otras entidades no lucrativas ¿cómo diseñáis estos proyectos? ¿de dónde surgen las iniciativas e ideas? En general nuestros programas o actividades de cooperación directa surgen de los acuerdos entre ciudades anteriormente se hacían muchos hermanamientos ahora ya quizá no se hacen tantos hermanamientos pero sí protocolos de acuerdos de cooperación directa bilaterales entre ciudades que son acuerdos muy horizontales pero que básicamente lo que incluyen es movilización de conocimiento no necesariamente muchos fondos de hecho la cooperación directa el valor añadido que tiene es poder utilizar la experiencia el conocimiento los expertos del ayuntamiento los planes etcétera entonces en general vienen o por acuerdos políticos etcétera que nosotros luego montamos programas de cooperación alrededor con recursos propios pero también contando con la sociedad civil de barcelona y también sobre todo por las redes de ciudades las redes desde FGLU hasta CIDEU hasta MedCities en el Mediterráneo redes de ciudades ahí son foros donde se propicia mucho ese tipo de cooperación directa que repito el peso menos importante es el recurso económico es el recurso humano es el tiempo es la dedicación y es la capacidad de movilizar ese conocimiento internacionalmente que es lo más claro por lo tanto son de digamos de una larga duración o sea no son proyectos esporádicos y ahí se termina si no entendemos que son de continuación de cierta continuación a nosotros nos gusta más hablar de procesos de cooperación donde pasan proyectos donde hay intercambios técnicos donde hay muchas cosas son como un paraguas que normalmente duran varios años obviamente porque los acuerdos suelen durar tres, cuatro años y son la vía para movilizar también hay mucho consenso en esta ciudad por el cual sus trabajadores y funcionarios de las diferentes áreas viajan a otros países reciben gente eso también es un consenso pero eso también hay que gestionarlo es tiempo de trabajo son recursos y eso ayuda también que la articulación interna de la estructura municipal para llevar a cabo esas actividades da mucho más trabajo que el exterior prácticamente muchas gracias Jordi pues pasamos al turno de preguntas para Borca María Cobos nos dice ánimos Borca Arudich qué buena labor como periodistas sentís que la sociedad Bosnia de Bosnia y Herzegovina está muy polarizada respecto a la violencia de género en España nos estamos encontrando con mucha polarización motivada por partidos populistas incluso medios de comunicación también popularizados cuando puedas Borca abre el micro y el video y responde a María Cobos que ha planteado esta pregunta gracias me pueden escuchar sí efectivamente escribí mi respuesta y dispongo de alguna información de Bosnia y Herzegovina relacionada con la situación de radicalización en nuestro país constatamos que la sociedad se ha polarizado durante durante y después de la guerra pero bueno en estos momentos la situación es mejor ahora que 10 o 15 años atrás asimismo contamos con el apoyo que defiende y tenemos el protocolo para respetar o asegurar que se aplica el protocolo de respeto de cuestiones de género tanto la unión patriarcal tradicionalmente decidió educar a las niñas y a las mujeres y en algunos casos incluso se decide que las niñas no vayan a la escuela por lo tanto esto es un problema tanto a nivel local como nacional como decía antes porque no tenemos un enfoque común para esta crisis de violencia de género y las diferentes oportunidades que se ofrecen a las niñas respecto a las que reciben los niños tenemos dos sistemas paralelos en la federación de bosnia herzegovina y en la república serbia tenemos algunas instituciones a nivel estatal y a nivel local pero lamentablemente no disponemos de una única línea de actuación común algún aspecto positivo sin embargo es que disponemos de organizaciones muy sólidas a nivel de la sociedad civil concretamente las organizaciones y defensores de los derechos humanos de las mujeres son muy fuertes en mi país y en estos grupos o organizaciones de la sociedad civil vemos que existe un espacio para estos movimientos de radicalización en Bosnia y la crisis también de la violencia contra las mujeres contra las niñas o las chicas y las mujeres que son activas que ocupan un espacio público que son referentes estas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos fundamentales de las mujeres son el espacio para la creación de este nuevo paradigma para solventar el problema de la violencia doméstica la violencia de género y otras formas de violación o acoso de las mujeres que ocupan espacios públicos asimismo intentamos que se cree este nuevo paradigma a nivel legal para que existan leyes que protejan realmente a las mujeres víctimas de la violencia de género también quisiera subrayar que contamos también con algunos ejemplos de cooperación intersectorial de cooperación entre organizaciones de la sociedad civil el ámbito académico las instituciones gubernamentales especialmente en Sarajevo donde recientemente con algunos compañeros de una fundación que defiende la democracia junto con el gobierno del cantón o la región de Sarajevo junto con distintos ministerios e instituciones públicas entre todos queremos cooperar con las organizaciones de la sociedad civil los medios de comunicación y el círculo académico para promover esta batalla para erradicar la violencia de género y considero por último que tenemos que tenemos la posibilidad de desarrollar unos protocolos unos manuales en las facultades de periodismo para que se incluya la temática de la violencia de género en sus relatos periodísticos y que se pueda informar acerca de la posibilidad de presentar denuncias estamos hablando con los decanos de la facultad de ciencias políticas quienes han aceptado cambiar parte de sus planes docentes para incorporar algunas asignaturas por ejemplo una que se titula la ética del periodismo y ofrecer algunas asignaturas optativas para que los estudiantes de periodismo puedan trabajar y estudiar estas temáticas y cuando se incorporen en sus futuros empleos tengan los conocimientos y las capacidades de poder escribir historias y difundir relatos desde esta nueva perspectiva Gracias Borja seguimos con la segunda pregunta para ti esta nos la plantea Victoria Falcó responsable de comunicación de la ONG Interred que comenta que justamente el día 7 de octubre presentarán a la asociación de la prensa de Madrid informes sobre desinformación y negocianismo relacionados con violencia de género COVID y cambio climático por un lado felicidades por todos los proyectos y gracias por tu inspiradora charla me preguntaba cómo recibe el hombre en medios periodistas las acciones iniciativas los apoyan también forman parte de las acciones campañas etcétera la intérprete se disculpa porque no recibimos el audio si os estaba diciendo que tenemos compañeros que participan en nuestras actividades no en nuestras actividades lamentablemente no tenemos una equidad del 50 y 50 por ciento son una minoría todavía que vienen de nuestra asociación de distintos medios de prensa pero si algunos participan podéis consultar algunos de nuestros informes en nuestra página web y veréis que por suerte hay muchos hombres que participan en nuestras conferencias que promueven actividades y que han escrito artículos acerca de igualdad de género y la erradicación de la violencia machista disponemos de unos compañeros con un nivel muy elevado de cultura y de sensibilización sobre esta temática y para mí y para mis colegas es un placer poder trabajar sobre estas temáticas tenemos asimismo algunos informes que han sido redactados por el comité principal de Media Outlet y de mi asociación donde se publican todos estos datos de los que os hablaba muchas gracias Borca ok wish pregunta la creatividad del periodismo en los tiempos que corren crees que está sujeta a quien financia los medios hay verdadera libertad entre los profesionales para publicar temática relacionada con los derechos de la mujer pregunta para Eduardo Namburete por favor cuando estés preparado abre el micro y vídeo y si puedes contestarle a Susana ok bueno bien bueno a ver si entendido bien están preguntando si es verdad que hay una libertad de expresión entre los periodistas para poder hablar de los temas de violencia de género yo el vídeo ya ha hablado en ese sentido o sea que no no voy a usar el vídeo pero sí sí la pregunta tiene dos partes creo yo diría que sí pero también diría que no pero el no no es oficial porque no hay ninguna bueno no hay nada que establece que no deben de tratar de informar sobre temas de violencia de género o temas de género en general pero la cuál es la acción del liderazgo dentro de los periódicos y los demás medios yo voy a hablar de África pero creo obviamente los hombres dominan y la sociedad donde vivimos en África tiene unos conceptos muy arraigados en esta sociedad patriarcal la cultura patriarcal si puedo llamarla así donde las mujeres y los temas de las mujeres se consideran como menos importantes el liderazgo de estos medios si no son conscientes de la importante de traer los temas de género en sus periódicos o sus informes en la radio en televisión pues no no incluirán estos temas entonces cómo podemos tratar esa debilidad que yo considero una debilidad porque cuando ignoramos temas que afectan una parte muy importante de la sociedad las mujeres en África son más del 50% así que si ignoramos los temas que afectan más del 50% de la población no creo que tiene que ver con cultura sino creo que tiene que ver con una falta de profesionalismo el olvidar la voz de la mayoría de la población del país eso no es un tema de cultura es una falta de profesionalismo y yo veo que la manera de tratar esto es que los medios tienen que dar esta información tienen que tener políticas internas sobre género en sus políticas editoriales y que deje dejar bien claro cómo deben de enfocar los los temas de cómo consiguen la información cómo lo presentan y también hacer un seguimiento de sus periodistas si no aceptan una noticia sea publicada sin tener dos fuentes o más y una de esas fuentes debería de ser una mujer esto en sí cambiaría representa una gran dificultad y si pueden establecer políticas donde no van a tolerar el acoso sexual por ejemplo entonces las mujeres periodistas no tendrán problemas del acoso sexual en las redacciones y esto esto debe ser una condición para mantenerse en las redacciones y seguir en este negocio debe haber políticas internas que dictan que temas de género género perdón temas de los derechos de las mujeres tendrían que estar presentes en sus programas de dirección o de radio o en sus periódicos y eso ya en sí hará que todos los que trabajan en los medios a buscar noticias que pueden tener que ver con volante de género los derechos reproductivos y de salud sexuales y de salud todo esto hará que todos los periodistas que están en estos medios pues sepan lo que tienen que hacer y cómo deben de informar y como la mayoría de ellos son hombres y a veces no tienen una perspectiva de las situaciones de las mujeres pues es por eso que acabamos teniendo un índice tan bajo de noticias relacionadas con violencia de género o derechos de la mujer hay libertad porque no hay nada escrito que dicen que no lo pueden hacer pero debido a esta cultura que está muy arraigada en todas las áreas de nuestra sociedad que da menos importancia a los temas de las mujeres y hay una falta de políticas deliberadas en los medios pues el resultado es que este tema siempre queda pues olvidado por los periodistas los periodistas son parte de la sociedad y no podemos esperar que simplemente porque sean editores si tienen más información de la igualdad de géneros de la violencia de género etc es necesario que haya formación para todos los que están participando en la producción de noticias tienen que ser las mujeres periodistas tienen que ser animadas frente a su lucha en este sector y hay que establecer políticas claras de cómo los medios pueden contribuir a la igualdad de género para evitar o para detener este sesgo que hay hacia las mujeres y un intento de quitar la voz a las mujeres o no dar la voz a las mujeres debe haber una igualdad de la distribución de tiempo y de espacio en los medios para mujeres y para hombres y para mí no está prohibido pero necesitamos trabajar en estos temas y establecer las políticas en los medios de comunicación para que no sea algo que se haga en base simplemente al deseo de un periodista sino que hayan políticas claras que lleven en esa dirección gracias seguir con las preguntas la verdad que hay unas cuantas pero el tiempo tiempo nos limita vamos a pasar a plantear las preguntas que nos ha llegado para la delegación de Ecuador Violeta Vila de Maputo pregunta me gustaría saber si tenéis una experiencia que podáis compartir sobre asistencia legal y psicosocial en casos de violencia de género en el entorno digital como ofrecen en este caso la asistencia jurídica tienen lees para esta esfera adelante Mónica o hola aquí estamos escuchan si ya para contestar a la compañera de Maputo somos un equipo muy pequeñito con lo cual como contó Priscila antes no tenemos no tenemos apoyo jurídico lo que hacemos es derivar a compañeras con las que hacemos que nos apoyan a un estudio no es un estudio es una ONG de feministas abogadas feministas y con ellas en caso de que haya algún caso muy grave ellas nos acolitan porque somos muy poquitas en los dos colectivos entonces nos derivamos casos en cuanto al apoyo psicológico estamos haciendo compromisos con porque tampoco tenemos psicólogas con como se llaman estudios de las universidades que tienen no son estudios como se dice que tienen pequeños consultorios psicológicos para que empiecen a conocer sobre casos de violencia de género digital y poder derivarles a ellas nosotras solo contamos en este momento con equipo que hace acompañamiento ni legal ni psicológico pero nunca dejamos o intentamos no dejar a nadie sin atención y buscamos la manera de que esas personas la tengan en cuanto a la pregunta de leyes el Ecuador en agosto acaba de aprobar una ley que es de reforma a algunos pequeños delitos que había sobre violencia de género digital para incorporarlas en el código orgánico integral penal y en la ley de violencia contra las mujeres hay que ver cómo se implementan porque acaba de ser aprobada ha habido un debate yo creo que todavía no se entiende la dimensión o algunos de los delitos de la violencia de género digital entonces hay que ver qué propuestas desde el Estado a la sociedad civil proponen para que se entienda la dimensión y qué es la violencia de género digital tanto su prevención como su implementación y hay que ver cómo en estos meses o espero que no años el Estado consigue formar a los operadores de justicia o quizá también a nosotras nos toque alguna parte de eso no sé si quieres decir algo gracias Milanka gracias gracias Mónica siguiente pregunta plantea Catalina Arrobo de Ecuador los temas tratados ayer y hoy son muy importantes y necesarios para plantear acciones que buscan alcanzar la igualdad desde los medios de comunicación gracias Catalina en ese sentido nuestra pregunta se dirige a un segundito a conocer cómo se podría alcanzar una real libertad de expresión que sea incluyente no sexista e igualitaria para que se visibilice lo que nos sucede a las mujeres sin distorsiones ni estereotipos y por otro lado para las compañeras del taller comunicación mujer cómo se puede acompañar a la niñez y adolescencia en la prevención de los riesgos de violencia de género digital adelante Mónica o Priscila ya perdona pensaba que la primera no era para nosotras las dos son para nosotras las dos preguntas son para vosotras y yo creo que podéis contestar bueno la primera pregunta que plantea yo creo que nos planteamos todos y yo no sé nosotras pero nadie tiene una respuesta ni menos varita mágica creo que es un camino cómo alcanzar esta libertad de expresión incluyente no sexista igualitaria bueno hacia ahí vamos y para esto también estas jornadas yo creo que más la pregunta directa que os hacen es cómo se puede acompañar a la niñez y adolescencia en la prevención de riesgos de violencia de género digital quizás es más interesante que contestéis esto sí muchas gracias por la pregunta bueno nosotras sí hemos acompañado algunos casos que nos han llegado casos de niños y adolescentes sobre todo y hemos notado por un lado que es una responsabilidad sí de los padres y de los colegios también pero que tiene que ver al menos en el último año con la pandemia muchas de las cosas que se hacían fuera de línea han pasado de manera muy acelerada a llevarse a cabo en línea y sí hubo como una falta de preparación en las escuelas y desde los padres también como que no se pudo valorar o medir los riesgos que iban a venir a partir de ahí entonces nosotras bueno ahora queremos empezar justo a trabajar directamente con colegios y universidades para dar talleres de formación quizá a los profesores ¿no? y que sean talleres de prevención o por lo menos que les permitan a ellos ir identificando cuáles son las violencias de género digital que están ocurriendo hacia niños y adolescentes y que puedan dar respuesta respuestas más efectivas lo que suele pasar es que tardan mucho en darse cuenta de que están ocurriendo ¿no? porque no no son siempre muy visibles entonces por lo general trabajamos con los padres cuando se trata de niños muy pequeños y en el caso de adolescentes suelen ser las adolescentes quienes nos contactan directamente pero si insistimos en la necesidad de que vayan creando también redes de apoyo con sus padres en algunos casos sobre todo de violencia sexual y adolescentes esto es un poco complicado porque es un tema tabú o porque también temen a las represalias que van a tener por parte de sus padres pero por lo general hemos tenido más bien una respuesta satisfactoria por parte de las madres sobre todo que sí son súper importantes en el proceso de acompañamiento ¿no? y que van a ser siempre un apoyo muy distinto al que nosotras podemos dar pero que es súper importante entonces estamos trabajando en eso y también desarrollando campañas de prevención los casos que más nos llegan de adolescentes son la de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o de sextorsión entonces ahora estamos enfocadas en una campaña para sexteo seguro nosotras creemos que el sexteo es un derecho de los adolescentes pero que justamente porque es un tema tabú muchas veces no saben cómo hacerlo ¿no? o lo hacen y luego pues termina pasando lo que termina pasando entonces estamos enfocadas en si está bien hazlo pero hazlo protegida ¿no? entonces es un poco como hemos ido trabajando hasta ahora con los casos que han surgido a raíz de la pandemia también muchísimas gracias Priscila bueno con con esta pregunta y teniendo 15 minutos de tiempo hasta las 7 para ser puntuales y respetar también la agenda llegaríamos al último al punto final bueno al recta final donde solo nos faltará la parte de conclusiones que hará Iván antes de pasarle la última palabra al Iván y que resuma lo que se ha hablado estos dos días por mi parte como moderadora y coordinadora agradecer a todas y a todos los ponentes a todas y todos los oyentes a Anara García y Stephen Marquionda que han aportado toque artístico a este tema que no deja difícil de digerir a los anfitriones del Instituto Catalán de la Dona al equipo de Medicus Mundi que hace posible que juntos logremos organizar estas jornadas pues tercer año consecutivo a Isa María Consuelo Iván Francesc y no me quiero dejar a nadie a los colaboradores externos diseñador gráfico creadores de vídeo a los intérpretes al equipo técnico y desear a todos y a todas una buena merced gracias Iván te tocan las conclusiones pues muchísimas gracias voy a dar unas pinceladas de los temas que hemos ido tratando y algunas frases que me he ido anotando durante estos dos días que creo que resumen bastante algunos de los de los asuntos de los que hemos hablado probablemente otros quedarán en el tintero pero bueno al final han sido seis horas de debate de discusión con presentaciones e invitados de nuestra realidad más cercana desde aquí Barcelona Cataluña y también con nuestras compañeras y organizaciones de América Latina de África y de Europa del Este también agradecerles como decía Milanka desde ya su participación creo que una de las conclusiones importantes es la pertinencia del tema nosotros de alguna forma llegamos a este tema gracias a las colaboraciones que tenemos en Bosnia y particularmente con la asociación de periodistas con la organización que coordina Borca y la verdad es que nos pareció no solo pertinente sino absolutamente como interesante diría más fascinante por el poder que tienen los medios de comunicación y específicamente en la temática de la violencia en estas jornadas nos hemos centrado mucho en los medios de comunicación que crean opinión aunque también hemos hablado de cómo la información que nos llega muchas veces de periódicos o noticieros etcétera también marca nuestra forma de ver el mundo y marca esa desigualdad con la que desafortunadamente todos vemos este planeta y las relaciones humanas sobre todo en la presentación que tuvimos ayer de Alicia pues quedó bien claro el poder que tiene el marketing y la publicidad en crear estos estereotipos que después hay que hay que ir deconstruyendo por otro lado un tema también que se ha hablado y ha salido en varias presentaciones aparte del poder de los medios es la voluntad política para de alguna forma poner algún coto algún control a esta información que al final acaba siendo dañina y creando desigualdad e inclusive llegando a crear violencia esa voluntad política pasa por regulaciones hemos escuchado varias ponencias desde Bosnia o también como explicaba el doctor Eduardo desde Maputo la ausencia que quizás existe también todavía en algunos contextos africanos que imposibilitan que realmente los medios sean un factor o un vector que transmita realmente unas ideas mucho más respetuosas y menos de alguna forma violentas esa voluntad política se construye al final con la red con la organización con el contacto entre las asociaciones entre la sociedad civil entre las personas y creo que de eso van también estas conferencias y el trabajo que bueno que desde Medicus desarrollamos en cada una de las latitudes en las que en las que trabajamos otra de las conclusiones creo importantes que tengo por aquí anotadas es la disparidad pese a que el tema es común que el tema de la violencia siempre nosotros hemos puesto encima de la mesa que se trata de un asunto global de una problemática global que toca desafortunadamente pues muchos aspectos desde los económicos a los psicológicos a la propia salud pública pese a esta globalidad de la problemática de la violencia y la desigualdad en realidad podemos ver que los niveles del trato de esta información en los medios son bien dispares entre diferentes latitudes en África como comentaba el doctor Eduardo es necesario la inclusión de muchas más de una visión realmente desde la mujer de la información en otras realidades no solo ya se cuenta con la participación de las mujeres en los medios de comunicación pero sigue siendo necesario también todavía trabajar muchísimo muchísimo aunque exista esa participación en construir este imaginario colectivo desde la igualdad otra de las conclusiones que tengo anotadas es cómo es absolutamente no sé cómo llamarlo evidentemente no por lo positivo pero sí muy fascinante cómo la violencia y la desigualdad al final se cuela en todos los ámbitos que nos rodean y hoy en día que vivimos sumergidos totalmente en la era digital pues la violencia ha ocupado un espacio muy poderoso en ese ámbito eso afecta a todas las personas igual que el poder que tenía la publicidad como vimos en la presentación de ayer más convencional a la que estábamos habituados ahora el bombardeo el número de inputs que nos llegan a través de las redes sociales y el mundo digital es infinitamente mayor esta violencia como decía secuela las legislaciones van atrasadas van siempre por detrás para poder regularla y controlarla y afecta especialmente a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas o sea que es un tema de futuro por lo tanto un poco yendo al principio de estas conclusiones la pertinencia del tema es increíble porque hay que seguir dando continuidad a este debate porque lo que estamos sembrando hoy es lo que vamos a recoger en el futuro en ese sentido es muy importante también la ética la profesionalidad de los medios no solo de los medios de comunicación informativo como decía antes sino también de todo el que tiene de alguna forma el pie puesto en la red seamos individuos o empresas o gente que está haciendo marketing conclusiones más cualitativas y aquí hablo más en nombre también de Medicus Mundi es pues la satisfacción total de que son las terceras jornadas de que hemos ido tratando temas que siempre han salido del trabajo del terreno de lo que hemos ido hablando con las compañeras con los compañeros en diferentes latitudes que eso ha permitido crear una agenda que al final ha creado ha fomentado también el interés y en este caso creo que que hemos tenido el acierto y hay que felicitar muchísimo a Milanka en traer voces que no son sólo del sector de la cooperación creo que desde la cooperación hacemos muchas cosas bien y hacemos otras pues regular como todos los sectores y quizás tiramos mucho de lo que nos rodea y al final hay mucha gente ya convencida que participa en estos eventos y lo interesante es llegar a aquellos y aquellas que en realidad pues no han tenido tanta información o simplemente no conocen tanto el tema o les queda más lejos ahí hemos hecho un esfuerzo y es algo que nosotros últimamente priorizamos mucho en traer a gente de medios de comunicación pues como Inma de la contra de la vanguardia o gente de TV3 o del mundo del arte para que realmente esa voz quizás mucho más llana más cercana pues haga pasar el mensaje creo que es una lección aprendida y en estos tiempos que corren en los que todos como decíamos antes estamos pegados a la pantalla y es muy difícil llamar la atención realmente de la gente que está detrás de la pantalla pues utilizar estos recursos nos oxigena nos da frescura y como decía antes pues nos hace llegar a gente a la que habitualmente no llegamos pues creo que esa también es una experiencia y un aprendizaje no solo a utilizar o a ponerlo al servicio de este evento de la jornada sino al que podemos desarrollar todas y todos en nuestro trabajo y otra conclusión es quizás para cerrar ya pues la valentía que hay que reconocer en los profesionales y las profesionales de la comunicación en los tiempos que corren en los que ellas y ellos están expuestos porque es su trabajo al público y hay gente que utiliza esa exposición para hacer daño y ahí quería de alguna forma pues mandar todo el apoyo un fuerte abrazo y todo nuestro cariño en este caso a Borca a Borca Rudich que bueno que recientemente ha sufrido ese acoso como lo hemos sufrido otras personas en otras situaciones y es realmente una situación muy desagradable y muy negativa pero especialmente pues aquellas profesionales que están dispuestas a romper una lanza por la igualdad pues muchas veces son las que están expuestas a este tipo de críticas entonces sirva desde aquí pues digamos esta cercanía aunque sea digital y que luego se podrá traducir en algún encuentro a Jan Sarajevo para decirle a Borca que muchas gracias por su trabajo y que por favor no pare de hacerlo pese a la gente que está intentando atacarla agradecerle a todo el equipo también a la gente que está por aquí los técnicos agradecerle mucho a Jordi del Ayuntamiento que nos ha acompañado ayer la gente de la Agencia Catalana el Instituto Catalano de las Donas el año que viene tenemos otras jornadas y nos gustaría contar con todas vosotras y vamos a iniciar desde ya a darle vueltas a la cabeza a ver que qué tema entre todas y todos podemos ir seleccionando para que sea la estructura de esta siguiente edición y hasta aquí muchísimas gracias Gracias Iván Jordi no sé si quieres añadir algo Muy rápido solo agradeceros agradeceros a Iván y a todos por estas jornadas que nos ponemos ya a trabajar en las siguientes que estaremos encantados de participar Gracias Muchas gracias a todas y a todos y bueno buenas tardes buenas noches o buenos días para las compañeras de Ecuador y buena diada de Merced para los que sois de Barcelona Esa es la fiesta local una de las más grandes que tenemos de la ciudad y hasta la próxima hasta hasta pronto y hasta siempre Gracias 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 Gracias